Meñadito, ¡ah! ¡Cuarta! ¡Oh, no! ¡Morrigui, brota! ¡Diamento, Menito! ¡Morrigui, bravo! ¡Gracias! ¿Tienes un momento? ¿Es que estábamos a llamar a Meñadito? ¡Sí! ¡El mío Menito! ¡Uh! ¡Mamá! ¡Hace de cuál es que está! ¡Mamá! ¡Mamá! La, 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 la Más puestero le canta, más puestero le canta, no pucruntí. Bando lari lari, bando lari lari, bando lari lari, un sol y cuore, cantas a remontú, cantas a remontú, cantas a remontú, para la riviera. Dei fiori brazzi, dei fiori brazzi, dei fiori brazzi, dei fiori brazzi. Ehi, azz, se ne ho ancora brazzi, dei fiori brazzi, dei fiori brazzi, dei fiori brazzi. Però come porti i capelli per la piota, tu mi porti la bella marinata, tu mi porti come l'onda, tu mi porti come l'onda, tu mi porti i capelli per la piota, tu mi porti la bella marinata, tu mi porti come l'onda, come l'onda in mezzo al mar. In mezzo al mar, ci savica mi che fumano. In mezzo al mar, ci savica mi che fumano. In mezzo al mar, ci savica mi che fumano. Saranlo en pie verde que sí consuman 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 Saranlo en pie verde que sí consuman